¿Y qué querés que les diga? ¿Que viven en un lugar hermoso? Eso ya lo saben, eso lo ven todos los días, pero con eso no se llenan la panza. Vivimos en un páramo, en un valle, entre el río y la montaña. Cuando el río crece, quedamos aislados, y cuando nieva también. El gobierno de la provincia no nos puede mandar ninguna ayuda. Los padres, aliviados, nos mandan a los chicos acá creyendo que nosotros vamos a darles de comer y se lo damos, le damos de comer, pero hay veces que no damos abasto. No tenemos agua potable porque es un suelo rocoso, no se pueden hacer perforaciones. Entonces, del otro lado del río hay una pileta que la llenamos con agua que compramos. Viene un camión, la llena, y de ahí la traemos caminando nosotros, en bidones. Cuando me destinaron a esta escuela pensé que iba a ser el hombre más feliz del mundo, en un lugar hermoso. A veces lo soy, pero es muy duro. Muy duro. Y ellos son también argentinos. Los perdóninos. Gracias. Gracias. Gracias.